Y seguimos en vivo, nuevos rebeldes y viajeros del norte Se llama Calles Enlodadas Nomás por andar, andaba por las calles Enlodadas, en mi camioneta vieja, casi noche y de tardeada Me divisé una plebita, en aquel portal sentada Le pasé dos o tres veces, con la música potente Me gustó tanto la plebe, que quise hablarle de frente Cuando la tuve seguida, se le quitó lo valiente Que pa' allá y que pa' acá, que fue y que vino Y no más nada, ay mi plebita, ay porque no me animo Sus ojitos son estrellas, su boquita es mi avanzada Le quiero dar mi cariño, siete días a la semana Si no me declaro ahora, me declaro mañana Tus ojitos me decían que entendían mis sentimientos Y por no saber hablarle, otro me ganó el intento Ahora que paso pa' verla, los miro a los dos contentos Que pa' allá y que pa' acá, que fue y que vino Y no más nada, ay mi plebita, ay porque no me animo Así es